¿Podrías indicar los requisitos básicos y obligatorios para las aplicaciones de delivery en los Estados Unidos? Muchas gracias. Bien, los requisitos, excelente pregunta. Los requisitos en general de las aplicaciones son iguales. Voy a ejemplificar con Dordas, por ejemplo. Te va a pedir un número telefónico y un correo electrónico y que estos no hayan sido utilizados previamente en el registro de esta aplicación. Luego de ser aprobados el correo y el número telefónico, te va a pedir tu nombre. Te va a pedir también los detalles de tu vehículo, desde luego el seguro del vehículo y escanear tu licencia. Entonces ya sabemos que necesitamos la licencia, necesitamos un vehículo. En Dordas te preguntan lo del seguro, pero hay aplicaciones que te piden la foto, la foto del sticker, todos los detalles. Entonces todo lo que tiene que ver con tu vehículo debe estar en regla. Bien, y también te piden llenar una W9, la W9 es la planilla de impuesto. Por ende, debes colocar en ella tu nombre, tu dirección, la ciudad, también tu social security, lo que sería otro requisito fundamental. Y hay aplicaciones que hasta te ponen en rojo. ¿Dónde tienes que poner la información? El social security, te está preguntando social, no otro número, sino el del social. Por cierto, una pregunta frecuente con la W9 es cuál casilla elegir en el recuadro número 3. Y con respecto a las aplicaciones de delivery, bueno, hay que colocar individual, el primer cuadrito, individual LLC. Allí es donde usted debe marcar. Lo siguiente sería firmar la planilla. Licencia, datos del vehículo, seguro y social security. Hay algunas aplicaciones que piden permiso de trabajo, otras que no te pide la foto del permiso de trabajo, pero básicamente esos son los requisitos. Más sobre Uber Eats y cómo hacer para que lleguen más órdenes y de buena propina. El tema de Uber Eats en estos últimos días ha dado mucho de qué hablar. De Uber Eats lo único que tengo que decir es que ya en las noticias se ha visto cómo el CEO de Uber ha realizado cambios en la compañía que no han beneficiado para nada a los drivers. Muchas personas han visto mejoría. Hay gente que defiende Uber Eats. En mi caso muy personal y sobre todo ahorita que me mudé, pues he visto una reducción total en las órdenes de Uber Eats. No funciona, lo que demuestra que definitivamente la solución a tu situación de cómo hacer para que lleguen más órdenes y buena propina es moverse de área, moverse de lugar. Porque si estás en un sitio donde las órdenes no salen de Uber Eats específicamente, vete de allí. Porque muchas personas aman Uber Eats, pero en mi caso no es mi aplicación preferida que a veces ni prendo. Entonces, cambiarse de área es lo que se me ocurre. Uber Eats está, caramba, fallando muchísimo en muchas ciudades. ¿Tu opinión sobre el acceptance rate program de DoorDash en ciudades pequeñas? Bueno, mi opinión es que lo pruebes si gustas. Cada ciudad es diferente. Hay personas que quizás puedan ver ganancias. Este programa, entre muchas cosas, te indica si la orden va a terminar en más o no a través del diamantito y de un símbolo de más. Yo hice un video en donde explico en detalle el tema, pero yo no estoy de acuerdo. En mi opinión, es la forma que se inventó DoorDash para que, bueno, los drivers con manipulación acepten más órdenes, inclusive las órdenes basura. Entonces, yo no estoy de acuerdo, pero mi invitación siempre es a que usted pruebe. Y si le va bien, chévere. Nos avisa, graba un video, nos los manda y lo compartimos. Ahora, con respecto a la pregunta de qué consejos u opciones sobre qué hacer con los carros debido al alto millaje. Bien, acá las opiniones se dividen. En mi caso muy personal, yo compro un carro especial para hacer delivery. Ser selectivo es otra opción, pero hay gente con las órdenes con respecto a las millas, pero hay personas que no pueden ser selectivos porque hacen, por ejemplo, Amazon Flex. Y cómo tomas en cuenta tú las millas cuando haces Amazon Flex. Entonces, mi consejo es no desgastes tu carro de agencia para hacer delivery. Pero yo entiendo que hay personas, hay drivers que opinan diferente. Yo respeto la opinión de cada quien, pero mi carro familiar yo no lo utilizo para trabajar porque no lo quiero desgastar. Entonces, bueno, pero es mi carro de trabajo. Bueno, pero si vas a sacar un carro de trabajo es para trabajar. Entonces, saca dos carros, tu personal y el de trabajo para que no gastes tu personal. Pero eso es muy debatible y yo personalmente tengo un carro especial para hacer delivery. Y por supuesto, soy muy selectivo con las órdenes que elijo y acepto para evitar también mi carro de trabajo de gastarlo tan rápido. Otra pregunta dice, aprender más sobre aplicaciones de las millas y por qué utilizarlas. Bien, yo utilizo, si usted está viendo este video en YouTube, en la descripción está mi link de Beacons. Y allí puede encontrar la aplicación de Hodler, que es la que yo utilizo, pero hay muchas. Bien, es la que yo recomiendo. Hodler. Ahora, si está viendo en Instagram, en la biografía ya está el link de Beacons. Esta aplicación de Hodler, ¿qué hace? Bueno, yo puedo hacer la selección de millas. Si le doy hacia la derecha, están las millas de negocio. Si le doy hacia la izquierda, millas personales. Ahora, si elijo millas de negocio, me da la opción de negocio. Yo coloco aquí delivery. Eso se va a un Excel que a final de año yo descargo y se lo entrego a mi profesional de taxes. ¿Por qué utilizar el tema de las millas para hacer deducciones? Son las deducciones de tu negocio. Si tú quieres, por supuesto, disminuir el pago de impuestos y además justificadamente, porque el delivery es tu negocio, pues puedes utilizar las millas, el registro de millas, para poder bajar el monto que tienes que pagar de taxes. Ahora, alerta, porque si quieres comprar una casa y haces todas esas deducciones de millas, por supuesto, tu ingreso se va a ver disminuido ante el IRS. Por ende, se va a ser más difícil adquirir una vivienda. Entonces, son cosas que hay que tomar en cuenta. Yo no soy especialista en impuestos ni nada de eso y tenemos muchos videos con especialistas en donde tocamos el tema. Para hacer sus preguntas, no dejen de comentar. También seguirnos en las redes sociales. Ustedes preguntan y nosotros respondemos. Nos vemos en el siguiente video. Allí les espero.